En esta primera etapa, a cabo de tres años, estaríamos hablando de 240 jóvenes estudiando en estas instalaciones. Y esto es una gran ventaja para aquellos jóvenes que desean escoger una carrera técnica. Acá se piensa dar, por lo menos al inicio, dos carreras técnicas. Una es producción de confecciones y la otra es administración de hoteles, restaurantes y afines. Bueno, el problema es que necesitamos la resolución ministerial para que autorice el funcionamiento del instituto. Entonces, no tenemos la autorización ministerial, entonces no puede funcionar el instituto. Eso es básico en todo instituto superior tecnológico público. El problema es que no tenemos docentes, a pesar de que ya existe una infraestructura construida, como ustedes pueden apreciar, y también el equipamiento ya lo tenemos adquirido e instalado. Entonces, no puede funcionar este instituto. Es como si fuera efectivamente una construcción para la nada. Gracias. 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 Gracias.